Una nueva semana con todos ustedes y en esta ocasión te vengo a traer el último lanzamiento de la casa de Paco Rabanne que es justamente Phantom en su edición Parfum. Vamos a ver de qué se trata este nuevo lanzamiento, vamos a ver si realmente vale la pena el hecho de poder tenerlo dentro de nuestra colección y sobre todo también por los precios elevados que estamos teniendo acá en la Argentina puntualmente que tenemos que analizar muy bien antes de comprar un perfume y sobre todo de gastar todo lo que sale. Pero antes de continuar con esta reseña te invito a pasarte a través de mi plataforma online donde vas a poder conseguir este perfume y muchísimos otros más en un formato de Deacon de 5ml para que vos también puedas analizarlo, probarlo, ver de qué se trata y sobre todo ver si se justifica su elevado precio en el mercado para poder tenerlo dentro de tu colección en un formato regular. Te voy a dejar el link acá abajo en la caja de descripciones para que pases y te des una vueltita y como siempre te digo tengo los mejores precios del país y eso está más que garantizado. Así que dicho esto arrancamos directamente con la reseña de este nuevo perfume, este nuevo lanzamiento que viene de la mano de Paco Rabanne que es justamente Phantom Parfum. ¿Me acompañas? Y arrancamos esta reseña y te muestro lo que es el packaging de este nuevo Phantom Parfum. Fijate que el packaging es exactamente igual que la versión anterior, la versión clásica de Phantom así que no tiene mucha variación, incluso el pack es muy muy similar. Así que nada, cabe destacar que estamos delante de una presentación de 100ml y obviamente estamos delante de una versión con concentraciones Parfum. Así que no tiene mucho más para aportar, tiene acá un QR para poder acceder a la página de Paco Rabanne y poder descubrir un poquito más con respecto a este nuevo lanzamiento. Así que nada, y si abrimos acá este packaging y tenemos justamente esta nueva edición. Fijate que el robotito es exactamente igual, solamente que en esta versión es totalmente negro y la verdad que me gusta muchísimo más que la versión plateada. Me parece que es mucho más vistoso, queda mucho más lindo y estético también. Así que me gustó muchísimo esta nueva presentación de este Phantom. Después, el frasquito es exactamente igual, así que no varía en absolutamente nada, solamente que en color negro. ¿Y qué decir con respecto a este nuevo lanzamiento de Phantom? Una cosa que tengo que destacar muchísimo y sobre todo con respecto al atomizador de este Phantom Parfum es que es de dos tiempos. Cuando lo apretamos una sola vez, sale y si lo apretamos de vuelta, sigue saliendo. Así que eso me gusta de este nuevo atomizador que justamente también lo encontrábamos en la versión anterior. Así que muy, muy lindo y bien por ese lado. En cuanto al aroma, es un aroma muy lindo. No es un aroma que me haya sorprendido. Es un aroma que me hizo recordar ya a otras ediciones que ya ha sacado Paco Rabanne al mercado. Justamente cuando lo hablé por primera vez a esta nueva edición de Phantom, fue como que me hizo rememorar un poco a lo que es el Phantom clásico, la versión anterior. Y creo que también hay como una mezcla del Invictus Elixir. Creo que si Invictus Elixir y Phantom clásico tuvieran un hijo, saldría esta nueva edición. Un aroma que en lo particular no me sorprendió, porque me pareció que es un aroma un poco más de lo mismo. Un aroma que gusta, que llama la atención, que funciona muy bien, pero en cuanto a construcción aromática, me ofreció lo que ya teníamos dentro del mercado. Cuando lo apoyemos por primera vez a este perfume, vamos a encendir una explosión de las notas de bergamota, las notas de limón. Vamos a encontrar también acordes de las notas de ribarbo y las notas de cardamomo. Justamente esta última nota, la nota de cardamomo, es quizás una nota de base, una nota que le da un poquito más de estructura a la fragancia, pero no es una nota sobresaliente dentro de la salida de este perfume. Y a medida que va avanzando, es acá donde se pone mucho más linda la fragancia, y sobre todo a mi gusto personal. Acá vamos a encontrar un trío de las notas de lavanda, que lo hacen bastante distintivo, que lo hacen siguiendo también lo que ya venía proponiendo Phantom en sus ediciones anteriores, e incluso puedo decir que lo que ya venía proponiendo Pooch en sus ediciones anteriores, independientemente de la casa que lo traiga, acompañadas también por las notas de geranio, las notas de patchouli y las notas de cedro. Justamente acá es la parte que me resulta mucho más linda, porque se vuelve mucho más amaderada. Una de las cosas que tengo que destacar con respecto a esta edición de Phantom Parfum, es que su salida es bastante ruidosa. Una salida que a mí en lo personal no me encantó, y que incluso tuve que esperar un tiempito como para poder entenderlo mucho mejor. Cuando lo escuchamos por primera vez, sentimos como una salida muy ruidosa. Una salida donde va a costarnos entender o aislar cada una de sus notas, y se huele como un conjunto de notas todas peleando unas contra otras para poder salir y tomar el protagonismo. Quizás esa sea la parte que menos menos me atrajo de la fragancia, pero sí destaco la parte del secado, que es que para mi criterio se vuelve mucho más interesante este aroma. Y ya en el fondo vamos a encontrar como notas predominantes las notas de Vainicia, las notas de Bálsamo de Tuolum y las notas de Vetiver. Justamente es la parte más dulce de la fragancia y en donde se vuelve mucho más cálida. Estamos delante de una fragancia que quizás está diseñada para un público en específico. Un público nicho ya para Paco Rabanne, que es justamente las personalidades mucho más juveniles. Considero que esta fragancia Phantom Parfum está inclinada hacia un público objetivo muy claro, que creo yo que serían personas que van desde los 18 a los 25 años. Y sobre todo también estamos delante de una fragancia que huele mucho más divertida, mucho más salidera, mucho más chispeante. Y creo que sería un muy buen perfume y una muy buena fragancia, como por ejemplo para salir a bailar y destacar dentro de ese tipo de eventos, dentro de boliches para poder llamar la atención, porque es un aroma que es muy potente, que tiene mucha fuerza, que tiene mucha duración y mucha proyección. Y creo que lo hacen muy acorde para ese tipo de eventos en donde poder utilizar esta fragancia. Estamos delante de un aroma que es más bien invernal, cálido, un aroma muy potente y que tiene mucha fuerza, por lo cual tenemos que cuidar la cantidad de tonalizaciones y sobre todo entendiendo en dónde lo vamos a poder utilizar. Si lo utilizamos en noches de boliche, en noches de salida, con amigos, de diversión, creo que es una muy buena fragancia porque va a hacer resaltarnos muchísimo más y va a hacer notar nuestra presencia al resto de las personas del lugar. Pero si queremos ir a una oficina, queremos ir a un evento un poquito más formal o una reunión de trabajos, creo que no es un aroma indicado porque tiene una fuerza bastante peculiar y lo cual puede llegar a ser un poquito agobiante para el resto de las narices e incluso para uno mismo porque realmente su fragancia es muy potente y muy, muy dulce y sobre todo en la parte del final de la fragancia donde las vainillas, las notas de bálsamo de tonum, toman su gran protagonismo y lo hacen una fragancia totalmente dulce. Quizás rozando lo que es las fragancias un poquito más gourmand. Y como te dije, esta nueva edición de Phantom Parfum es una fragancia muy potente que tiene mucha fuerza y en cuanto a duración y proyección, realmente es una bestia. Una fragancia que a mí mi piel me está durando por encima de las 7-8 horas tranquilamente con una proyección muy potente durante las 3 primeras horas y después de ahí empieza a bajar un poquito la intensidad. Así que estamos delante de una fragancia que tranquilamente podría ser uno de estos aromas bestiales o bombas como solemos denominarlo, así que tenemos que tener mucho criterio a la hora de usarlo y en dónde usarlo. Pero creo que es una fragancia sumamente dirigida al público juvenil que quiera destacar, que quiera sobresalir y quiero llamar muchísimo la atención. No es una fragancia para recetas románticas porque puede llegar a ser algo atoxigante, no es una fragancia que podamos utilizar grandes cantidades porque puede llegar a ser un poco molesto y sobre todo por su aroma que es demasiado dulce y también otra de las cosas que me olvidé de destacar que huele y pica quizás un poco dentro de los aromas genéricos. Un aroma que no está ofreciendo nada nuevo dentro del mercado, un aroma que como te dije si uniéramos el Phantom Clásico y la versión Invictus Elixir saldría a esto. Así que no es un aroma que nos vaya a destapar la cabeza, que vayamos a encontrar el quinto grigal del mundo de la profumería, porque lejos está de eso, sino que es un perfume muy funcional, que gusta muchísimo, que nos va a servir para poder salir a bailar, para salir a divertirnos, pero no mucho más que eso. Y sobre todo lo recomiendo para poder utilizarlo en noches, en noches frescas, creo que es ahí donde va a desplegar toda su magia esta edición Phantom Parfum. Así que estamos delante de un perfume que es lindo, que funciona y no mucho más que eso. Una fragancia muy potente que va a ayudar a llamar la atención, que vamos a abrir la puerta del lugar y todo el mundo se va a enterar de que llegamos, pero no ofrece mucho más. Así que creo que ahí se queda esta edición. ¿Esperaba mucho más de esta fragancia? Sí. Pero bueno, también entendiendo qué es lo que nos viene proponiendo Paco Rabán en estos últimos años, nada, me quedé con esa decepción, o también me quedé con esa sensación de, de alguna manera ya me lo esperaba. Así que no ofreció nada, pero funciona. Una fragancia que gusta y que nos va a servir muy bien para poder salir a bailar, y sobre todo para las personalidades mucho más jóvenes. Así que definitivamente creo que ese es su público objetivo de este Phantom Parfum. Así que bueno gente, esa fue mi reseña de esta semana. Espero que te haya gustado. Y si te gustó, por favor, no dudes en regalarme tu like o dislike. Y también te invito a dejarme en los comentarios si ya conocés esta fragancia, cuál es tu experiencia, si te gusta o no, qué es lo que te ofreció esta fragancia y cómo te funciona, por sobre todas las cosas. Así que lo voy a estar leyendo a todos y a cada uno de ustedes, así que los invito a dejarlo ahí en los comentarios. Y no me quiero despedir de ustedes sin antes invitarlos a seguirme en todas mis redes sociales. Cualquier duda, cualquier consulta, me mandan solicitud y charlamos un poquito más por DM. Yo se los voy a dejar todos por acá, así que nada, cuando quiera los espero por ahí. Así que bueno gente, no les quito más tiempo, les mando un beso y un abrazo inmenso. Se me cuidan, se me perfuman mucho y salgan a destacar. Chau.